Vasequi, prende el 90, meloso, que llegan los diablones. Yo quiero saber si es de verdad que tú tienes el circuito prendido y te más huevo, huevón. ¿Sabes tú? Juntos plamos en una esquina, digo, chuky, chuky, en el 27, chuky, chuky, en los mina, chuky, chuky, en los parolitos. Chuky, 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 dale pa'l circuito que aquí estamos en chuky, 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 chuky. Ay, ay, yo soy el chuky, 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 dale pa'l circuito que aquí estamos en chuky, 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 chuk Tú sabes que no ando jugando, tengo la manita y la sigo explotando. Me estoy buscando, me estoy culando y tú estás raneando, te hago arremateando, tu cuero lo estamos matando y por todos los países nos estamos buscando. Maguevaso, no he jugando. Tengo la visa, sigo controlando. Mmm, no puedo fallando. Mmm, sigo faturando. Cuando estamos en una esquina, digo, y en el 27, en los minas, en los parolitos. Chuky, 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 chuky. Dale pa'l circuito que aquí estamos chuky. Chuky, 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 chuky. Ay, ay, yo soy el chuky. Chuky, 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 chuky. Dale pa'l circuito que aquí estamos chuky. Chuky, 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 chuky. Ay, ay, yo soy el chuky. Nosotros somos calentones, aquí la sigo el montones. Tenemos los cañones repletos de municiones. Tú me ves de frente y se te salen los mojones. Mejor ni me menciones, no hagas que te descojones. 40, 50, sigo disparando. Tengo una 40 que te estoy alumbrando. Tú sabes que no ando jugando al dueño de los poli. Me estoy superando. Aquí pila de tigueros en el mago a mis disposiciones. Que son cinco patones de los cartones. Así que trate quieto y con uno no te ilusiones. Que yo toro por camiones pa' montarnos en todos los aviones. Tengo el 15, tengo el contrabando. Tengo pila de chuky que viven doblando. Nosotros andamos jugando tanques llenos de gasolina. Fronteando. Estamos en una esquina, digo. Chuky, chuky. En el 27. Chuky, chuky. En los mina. Chuky, chuky. En los parolitos. Chuky, 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 chuky. Dale pa'l circuito que aquí estamos chuky. Chuky, 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 chuky. Ay, ay, yo soy el chuky. Chuky, 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 chuky. Dale pa'l circuito que aquí estamos chuky. Chuky, 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 chuky. Llegó el diavion de Rodiciones, el Meloso, el Tuki de Legua y Leo RD, produciendo La Nebula, más huevos, no sabes tú, Morfa Music, Choco, radio el que sabe en la mega de Boston, Choco 3, Leo RD, Meloso, pelo fino y lindón, La Merma Music, Guaristiqui, La Merma en la casa, Tinguagua guapa al mundo entero, Rochi el que pega allá, Dile Guider, Malvin, Eric, El Gualer, Roger 27 en la casa, no sabes tú, jale la grasa, Onaker el de la conexión, Pollo 27